Hola a todos, bienvenidos al canal. Como todas las semanas vamos a hacer un paseo por Londres. Esta vez por un barrio de lujo para ver calles encantadoras, repletas de historia y algunas de las tiendas más antiguas de la ciudad. Además les voy a mostrar las marcas que elige. Isabel, segunda para ella y para la casa de Windsor. Vamos a empezar con una marca francesa. Les voy a hablar de marcas británicas. Vamos a ver uno de los mejores restaurantes de la zona. Un parque con algunos de los árboles más antiguos de la ciudad. Una casa embrujada. Hay mucho, mucho para ver. Pero vamos a empezar con moda y con un pañuelo. Porque eso es lo que... Una de las imágenes clásicas de la reina Isabel II es el clásico pañuelo que se pone en la cabeza y al que anuda a su cuello. Así que vamos a empezar con Hermès, que es la marca que ella elige de pañuelos. Una marca de herencia, pero francesa. Que tiene muchos vínculos con los caballos, que es algo que la reina ama. Probablemente por eso la eligió, además de por su calidad. Los pañuelos están hechos 100% a mano. Tardan meses en terminarse. Y para el aniversario 90 de la reina, hubo una edición de mitada con diseños de caballos. Vamos a meternos por calles secundarias. Les voy a mostrar calles de compras. Vamos a volver a Bond Street, pero para eso falta un rato. Vamos a hacer más window shopping. Vamos a ver muchas galerías de arte. Esta es una zona que nació con la aristocracia. Y por obvias razones, acá hay muchas tiendas de lujo, muchas galerías de arte, casas de subastas. Les voy a mostrar algunas. Vamos a meternos por una calle secundaria para ir a un lugar muy especial relacionado con la reina. Bayfair nació a principios de 1700. En realidad nació antes como suburbio rural. Había mansiones inmensas rodeadas de jardines que poco a poco fueron cambiando. Y a medida que los aristócratas y sus hijos y sus nietos iban heredando estas propiedades y las cosas iban cambiando especialmente después de las guerras, muchas de estas casas fueron convirtiéndose en los clásicos edificios que vemos hoy. Fueron convirtiéndose en casas un poco más pequeñas y hoy son departamentos, apartamentos. Pero acá hay muchas casas relacionadas con el arte y con el diseño. Tenemos muchas tiendas, por ejemplo, británicas en las calles secundarias de Bond Street, como Temperley o Christopher Kane, Roxanda. Y la idea de traerlos por esta calle no es porque es la más atractiva de Bayfair, sino porque en este edificio que ven acá, antes había una mansión. Yo algunas veces les he contado que muchas veces cuando vemos edificios que no son muy atractivos en Londres, en general eso se debe a dos razones. Una puede ser que el desarrollador inmobiliario haya ganado la batalla y la otra puede ser que haya sido una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este caso este edificio fue bombardeado durante la Segunda Guerra y la mansión que estaba acá tuvo que ser demolida. Pero como siempre les digo, si sabemos mirar, si nos tomamos un minuto, Londres siempre nos cuenta su historia, hay pistas por todos lados, así que siempre hay que mirar para todos lados, para arriba, para los costados, en este caso para arriba. Acá tenemos dos placas que nos recuerdan que este fue el lugar de nacimiento de su majestad, la reina Isabel II, el 21 de abril de 1926. Ella nació en la casa de sus abuelos maternos, que eran aristócratas por supuesto, y la razón por la cual no nació en el palacio de Buckingham fue porque ella en ese momento no era la heredera directa al trono, hasta que el hermano de su padre abdicó por amor. Las cosas no cambiaron. Uno de los vecinos de la reina fue uno de los más grandes diseñadores de modas de Inglaterra. Norman Hartnell era ya una celebridad en el mundo del diseño, cuando la reina madre lo descubrió porque había diseñado los vestidos de la novia y de las damas de honor para una boda. Entre esas damas de honor estaban la reina y su hermana. La reina madre se enamoró de los diseños de Hartnell y lo contrató como el vestidor o el diseñador oficial de la casa real. Y luego eso pasó a Isabel II cuando se convirtió en reina. Hartnell le hizo su vestido de bodas cuando se casó con el príncipe Philip y también hizo probablemente su diseño más importante que fue el diseño de la coronación. Hartnell era un maximalista, era bien british. Y él decía que detestaba la simplicidad porque básicamente iba en contra de todo lo que es bello. Y además de eso, le gustaba vestirse de mujer. Así que se hacía pedidos a él mismo bajo el seudónimo Miskity. ¿Qué les parece si vamos a un espacio verde? A mí me encanta mostrarles siempre, en todos los paseos, cuan verde Londres es. Es una ciudad repleta de espacios públicos que están ahí para que todos disfrutemos. Así que hoy no va a ser la excepción. Vamos a ir a Barclay Square, una de las plazas más históricas de esta zona, rodeada de edificios que tienen casi 300 años y algunos de los árboles más antiguos de la ciudad. Quienes hayan estado en esta zona van a saber que acá hay mucho lujo y en lo que era la mansión de la casa de Isabel II, ahora hay concesionarias de autos de lujo. Tenemos Bentley, Bugatti, Ferrari y más tarde voy a volver a esto porque les voy a mostrar una marca de herencia británica. Ahí tenemos una boda. Barclay Square es un paraíso verde en el medio de Mayfair. Está rodeado de casonas georgianas bellísimas, una de ellas la más embrujada de la ciudad o una de las más embrujadas. Se las voy a mostrar en un minuto pero antes quiero que vean los árboles. Son de 1789. Y los que vemos frente a los edificios están entre los más caros de la ciudad. Según una nota del Evening Standard hace ya algunos años el árbol que vemos ahora costaba 750.000 libras. Los árboles acá son valuados para las aseguradoras y Londres tiene un mapeo de cada árbol público en una página oficial de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Así que para los amantes de los árboles este es un buen dato. Pueden ver qué árboles tienen en frente suyo si los buscan online. alrededor de Barclays Square además de la casa embrujada de la que les hablé hace un minuto que es el número 50 que se dice había un hombre que le había propuesto matrimonio a una mujer ella había aceptado pero lo dejó plantado y de la tristeza se encerró en la casa y nunca más salió. Entonces se dice que el fantasma de ese hombre es el que sigue asustando a personas al punto de que se mueren del susto. Pero vamos a hacer una pausa en un lugar más divertido. Annabelle's es el club nocturno más exclusivo de Londres o uno de los más exclusivos uno de los más famosos y una de las cosas más típicas son los hombres que nos reciben en la entrada. Annabelle's nació en 1963 y hoy es el club al que vienen las celebrities en Londres. Como ven acá tenemos una barra pero originalmente el club estaba en un sótano estaba abajo de una de las casas de apuestas más conocidas de Londres a la que iban aristócratas uno de los más famosos fue Lord Lucan un aristócrata que había perdido la custodia de sus hijos y un día fue a atacar a su mujer a la casa mató a la niñera en el camino su mujer quedó herida pero se salvó y fue la que lo identificó como el agresor. Lord Lucan desapareció y nunca más lo vieron. Lo terminaron declarando muerto hace más o menos unos 10 años porque nunca más se supo nada de él. Hay una serie que se llama Lucan creo así que búsquenla si les interesa es una historia increíble. Bueno, él vivía y apostaba en el club que luego dio lugar a que se agrandara un poco Annabelle's. Annabelle's hace poquito se agrandó bastante le hicieron una reforma lo vendieron a compradores nuevos y el hijo del dueño anterior de Annabelle's abrió otro club en otra parte escondida de Mayfair que ya les voy a mostrar otro día y ahora son como competencia digamos que la gente más old school se ha ido con el hijo del dueño original de Annabelle's y las nuevas celebrities siguen viniendo acá. Acá tenemos a la Galería de Arte Phillips es una galería de subastas muy antigua también de la época de la revolución francesa ellos vendían por ejemplo objetos de Napoleón y pinturas de María Antonieta de los palacios de María Antonieta y fueron los únicos que hicieron una subasta una venta en el palacio de Buckingham es una galería divina la entrada es gratuita así que si están por la zona yo les recomiendo que la vengan a ver porque vale la pena tiene muy buenas vistas a Mount Street que es una calle que ya les he mostrado en otros tours que les he mostrado en uno de los extras que hice la semana pasada en Instagram TV así que el que no me esté siguiendo por Instagram los invito a que vayan a Fashion Trips London en Instagram en donde todas las semanas subo extras de los paseos que hacemos los domingos vamos a meternos en otra calle secundaria mucho más secundaria mucho más escondida una calle a la que quizás no llegaríamos si no supiéramos qué se esconde acá además de tiendas hay un par de lugares para comer ¿quién tiene ganas de comer como reyes? allá vamos esto era un muse ya les he contado en algún otro paseo que los muse eran los patios traseros de las mansiones así que si usamos un poco la imaginación podríamos imaginarnos estas mansiones con patios traseros y los lugares en los que se guardaban las carrozas y en los primeros pisos solía vivir algunas de las personas de servicio que trabajaban para esas casas en este caso los muse se han mantenido como lugar de guardado de autos modernos o de carrozas modernas pero muchos lugares de Londres en realidad hoy ya son viviendas son departamentos pero Mayfair bueno digamos que el que vive en Mayfair se puede dar el gusto de tener metros cuadrados dedicados a autos acá tenemos uno de los pubs más antiguos de la ciudad según el cartel aquí ahora lo vamos a ver de Guinea ha sido una taberna que ha estado en este lugar desde 1423 y lo que vemos hoy es más bien de la década del 50 que se ha convertido en un buen lugar para venir a comer carne esta es una linda calle para venir a escaparse un rato de Bond Street estamos a un par de minutos nada más pero lo que nos trae acá no es de Guinea sino Bella Miss Bella Miss es un bistro es un bistro con tendencias franco-belgas en realidad tiene una carta bien francesa los vinos son únicamente franceses y es el único restaurante al que la reina fue a comer se vino acá en una cita con dos miembros de su familia vino dos veces en el 2006 y en el 2016 y después solamente comió en hoteles de lujo como el Ritz y el Mandarin Oriental pero este fue el único restaurante así como Annabelle's fue el único club nocturno al que fue la reina Annabelle's Bellamy's fue el único restaurante al que vino la reina a comer se dice que comió mousse de anguila ahumada si quieren les puedo mostrar la carta así ven los precios tiene un menú fijo de 25 a 30 libras más bebida que no es barato pero tampoco está mal si uno quiere comer como un rey podría venir acá a Bellamy's y hacerse pasar por una reina o por un rey por un monarca por un príncipe así que acá comió mousse de anguila en Annabelle's se tomó según el bartender que trabajaba en esa época un martini de gin sin limón cuéntenme si están mirando si están mirando por primera vez si ya han vuelto a mirar más de una vez me gustaría que me dejen en los comentarios si ya vieron los tours anteriores si han estado por esta zona si conocen algunas de las marcas que usan la casa real ahora vamos a seguir descubriendo tiendas de Bond Street vamos a volver al ruido y a volver a hacer un poco de window shopping como ven acá tenemos tiendas internacionales Miu Miu Valenciaga Barbary Hermes como vimos antes pero vamos a ir a una que tiene una relación con la casa real desde la época de la reina Victoria Bond Street está repleta de galerías de arte así que es una linda calle para venir a pasear ver buenas vidrieras ver buen diseño y ver mucho arte enfrente por ejemplo donde está esa camioneta amarilla tenemos Halcyon Gallery que por ejemplo ahora tiene obras de Bob Dylan y acá tenemos un taxi con la campaña nueva de McQueen que es una campaña de grafitis por varias ciudades del mundo ¿quién estuvo por Bond Street? bueno Sotheby's que es otra galería de subastas es muy famosa porque fue la que subastó la Girl with a Balloon la obra de arte de Banksy cuéntame por ahí si conocen a Banksy y si les gusta qué opinan de Banksy no se sabe quién es hay muchas teorías sobre la identidad de Banksy pero ninguna confirmada oficialmente bueno acá se subastó Girl with a Balloon por casi un millón de libras y en el momento en que se golpeó el martillo con la suma la obra se empezó a autodestruir se empezó a romper en pedazos tenía una especie de triturador de papeles adentro que se activó apenas se vendió la obra lo cual probablemente la convierte en una obra aún más cara y hablando de papeles vamos a ir a la marca de herencia británica que tiene tres órdenes reales vamos a empezar a hablar de las órdenes reales ahora estos tres escudos de armas que ven acá son los de la reina o la casa de Windsor el príncipe Philip y el príncipe Carlos ya les voy a mostrar alguno más en este caso Smithson puede decir que tiene el gran tour cuando uno tiene tres órdenes reales eso se llama gran tour los únicos tres que pueden otorgar un sello real son estas tres personas así que esto es lo máximo a lo que se puede aspirar como marca así que deben estar muy orgullosos ellos les vendían toda la papelería para los palacios en los que trabajaba y vivía la regla Victoria y han continuado siendo los proveedores oficiales de papelería de agendas y de diarios de la casa real pero también han sido proveedores de muchas celebridades por ejemplo Vivian Lee tenía sus agendas con su nombre grabado personalizado para ella ellos siguen haciendo personalización y por ejemplo tienen un fashion diary que empezaron a producir en la década del 90 la época de las supermodelos que tienen por acá dentro no creo que esté ahora en la vidriera pero el fashion diary básicamente es una agenda con un layout especial para fashion week así que los fashionistas que viajen por el mundo viendo desfiles pueden organizarse con el fashion diary de Smithson vamos a desviarnos de Bond Street vamos a ir a una calle que tiene bastantes marcas británicas algunas de herencia y está muy cerca de Saville Row que es una de las calles más famosas para amantes del diseño y especialmente la sastrería Saville Row nació a principios de 1800 en la época Regency y en esa época se diseñaba mucho para los militares por ejemplo trajes militares botas militares en esta época nacen por ejemplo las botas Wellington que se le diseñan al duque de Wellington y que hoy ya son un super fashion item que usamos todos creo que una de las marcas más famosas que venden hoy wellies como se las conoce acá es Hunter que también es una marca de herencia que usa la casa de Windsor y de la que les voy a contar más con Dado Nectra en Instagram bueno volvemos a Sodevis acá les quiero mostrar algo que no tiene que ver con la casa de Windsor pero que me encantó que es la subasta de una carta que una muy famosa y trágica autora le escribió a su esposo Sodevis es un buen lugar para venir a tomar café por ejemplo esta es una zona que tiene muchas tiendas y pocos lugares para parar a tomar algo así que el que esté por la zona le recomiendo que venga al café de Sodevis que no está nada mal y está bastante bien en precios para hacer Mayfair esta es una carta que le escribió Sylvia Plath a Ted Hughes dice subasta por lo que se cree va a ser entre 10.000 y 15.000 libras que son más o menos unos 14.000 a 16.000 dólares otra de las cosas muy encantadoras que tenemos en esta calle que se llama St. George Street es esta iglesia que se llama St. George's de Hanover Square y era la iglesia de Handel el músico en el siglo XVIII es de principios de 1700 esta iglesia y vale la pena visitarla bueno como ven acá hay muchas tiendas únicas en estas calles secundarias muchas bastante tradicionales entre las galerías de antigüedades de arte y de subastas y las sastrerías pero también tenemos como siempre digo contrastes en esta zona Mayfair también es una zona de contrastes a pesar de que es muy histórica tradicional y más bien de lujo tenemos bastantes marcas nuevas acá por ejemplo tenemos una videra de A Baving Ape que es una marca japonesa y ahora estamos en Conduit Street que es otra marca con muchas tiendas británicas como vivía en Westwood y esta que les voy a mostrar ahora que es la marca que perdió el sello real Rigby y Peller fueron los corseteros o las corseteras porque en realidad eran dos socias una de ellas era una inmigrante de Hungría que llegó y se asoció con la mujer que le alquilaba una habitación ellas empezaron una marca de corsetería y terminaron siendo las corseteras oficiales de la reina Isabel II la marca se vendió a principios de los 80 y la dueña la nueva dueña hace un poco menos de 10 años escribió un libro en el que contaba no muchas intimidades solamente contaba que ella iba al palacio subía por un ascensor y ahí era donde la magia sucedía esto no le cayó nada bien a la reina Isabel lo más importante de una orden real es la discreción y como Rigby y Peller no fueron discretas la reina les quitó la orden real no creo que las haya afectado demasiado ahora se unieron a una marca grande de Bélgica y tienen tiendas en Estados Unidos y clientas por ejemplo como Lady Gaga y Kim Kardashian una de las clientas más famosas era Lady Diana Spencer y la princesa Margaret ¿conocían esta historia? cuéntenme en los comentarios si conocían a Rigby y Peller la corsetería de Rigby y Peller cuesta por ejemplo un bra un corpiño un brasier cuesta más o menos entre 50 y 100 libras pero hace muchas cosas a medida un corpiño a medida puede costar más o menos 200 libras vamos a entrar en la zona de Savile Row que es una calle corta pero llena de historia para ver uno de los astres más tradicionales del Reino Unido y además vamos a ver otra marca de herencia que les mencioné antes que tiene una estrecha relación con la industria automotriz y no solo con autos de lujo sino con carrozas hablando de muse y de carrozas y de caballos bueno todo se conecta acá en Mayfair así que les voy a mostrar una buena marca que no solamente diseña muy buenas cosas de cuero sino que tiene una ropa divina para mí una de las mejores colecciones que tiene hoy una de las marcas de herencia que vamos a ver del Reino Unido ahora estamos rodeados por ejemplo de marcas muy de calles muy famosas de compras a nuestra izquierda está Regent Street para el sur tenemos a Piccadilly y para el norte está Oxford Street así que lo que podríamos decir es que esta es una zona repleta de calles de tiendas para quien no tiene mucho tiempo de venir a la ciudad esta es una buena zona para venir de compras acá tenemos mucha sastrería como vemos y esta es una de las más modernas Richard James hace sastrería más bien para generaciones mucho más jóvenes y suele colaborar con artistas en sus tiendas Mayfair es un barrio bastante chico en superficie en realidad no tiene más de un kilómetro cuadrado pero tiene una concentración inmensa de tiendas y de galerías como estamos viendo ahora acá estamos Connolly creo que es una de mis marcas favoritas del Reino Unido es una marca con mucha historia nació a fines de 1800 y empezaron haciendo en realidad monturas de caballos y zapatos así que eran expertos en productos hechos en cuero eso les abrió una puerta cuando empezó a crecer la industria automotriz y ellos empezaron a crecer con la industria automotriz y empezaron a hacer todos los tapizados de autos de lujo como Bugatti Ferrari Jaguar Bentley etcétera todos los autos de lujo que se puedan ocurrir después quisieron expandirse a Estados Unidos y eso no les salió muy bien así que tuvieron que recalcular un poco y hace poco compraron esta townhouse y volvieron a nacer ellos también colaboran con artistas y tienen un sello real como ven acá tenemos el sello de la casa de Windsor y esto es porque Connolly hace los interiores de las carrozas de la casa real más específicamente la de la coronación como ven al final de la calle está Bond Street así que estamos haciendo una especie de paseo en círculo rodeando esta calle para descubrir Hidden Gems como nos gusta hacer todos los domingos las calles secundarias que vemos cerca de Bond Street tienen específicamente galerías de arte muchas muchas escondidas así que al que ame el arte yo le recomiendo venir a esta zona porque son de acceso gratuito acá tenemos Sachi Yates por ejemplo como ven entrar a una galería acá es así de fácil hay muchas más todos los edificios que vemos a lo largo de esta calle tienen arte adentro todos acá fue donde nacieron los trajes militares que se diseñaban para los aristócratas que por supuesto se unían al ejército para estar cerca del rey en esa época ellos se compraban sus mismos uniformes se pagaban por sus caballos pero hoy en Saville Row seguimos encontrando los astres que históricamente diseñan por ejemplo las famosas chaquetas coloradas que vemos en el cambio de guardia cualquiera que haya estado en el cambio de guardia cuéntenme si estuvieron ni qué les pareció se va a acordar de estos militares tocando instrumentos y muchas veces por ejemplo como en el día de hoy que hace mucho calor marchando con estas chaquetas hechas en lana el que quiera reírse un rato puede ir a YouTube y buscar alguno que se ha desmayado del calor bueno vamos a hacer una pausa en uno de los tailors más legendarios del Reino Unido y probablemente del mundo estos son los astres más antiguos del Reino Unido nacieron en 1689 no sé si se acuerdan cuando fuimos por ejemplo a South Kensington que vimos el palacio de Kensington pueden ver por ejemplo el palacio en el tour que hicimos para la princesa Diana por Kensington que les cuento la historia de William y Mary que arman el palacio de Kensington que vienen de Holanda invaden Inglaterra amigablemente para sacar del trono al último rey católico de Inglaterra bueno en esa época nacen Ed and Ravenscroft que también tienen un gran tour tienen tres sellos reales y por más que hacen sastrería de hombre la razón por la cual tienen el sello de la casa real y de la reina es porque ellos son los encargados desde 1689 de hacer las togas de coronación esa capa enorme que usan los monarcas en la coronación las hacen Ed and Ravenscroft acá a la izquierda tenemos a la Royal Academy of Arts que nació hace un poco más de 250 años para apoyar a los artistas británicos y desde que cumplió 250 años abrió su colección permanente al público es decir que hoy la entrada es gratuita excepto por supuesto por las exposiciones temporales como siempre les cuento cuando uno quiere venir a ver una exposición temporal en general hay que pagar una entrada pero muchas de las galerías especialmente los museos nacionales pero muchas galerías como esta por ejemplo tienen entrada gratuita hay muchos museos con entrada gratuita así que el que esté planeando un viaje a Londres le recuerdo que no es necesario invertir tanto la primera vez que uno viene porque hay mucho mucho para ver gratis vamos a volver a Bond Street para entrar a la última parte del paseo nos quedan dos paradas para seguir descubriendo donde compra la reina Bond Street es una de las calles creo que yo yo creo que es la que tiene la mejor decoración navideña de la ciudad así que quien esté planeando un viaje por ejemplo en temporada de invierno en diciembre tiene que venir a Bond Street acá se hace switch-ons de navidad y se encienden las luces hay una fiesta callejera y las tiendas entre todas compiten para ver quién hace la mejor decoración de navidad así que es un imperdible de Londres venir a Bond Street Bond Street como dato de color les voy a contar que en realidad no existe como tal acá tenemos dos calles ahora estamos caminando por Old Bond Street la parte vieja de Bond Street y después está New Bond Street que es la que conecta esta parte con Oxford Street la calle de compras más baratas de Londres podríamos decir así que Bond Street en sí misma si la buscan en Google Maps van a ver que no existe los van a llevar el mapa en realidad los va a llevar a una calle en el este de Londres acá tenemos a la New y a la Old y por supuesto a mí una de las cosas que más me gusta mostrar también de Mayfair es lo ecléctica que es esta zona en cuanto a arquitectura hay una mezcla increíble de estilos de arquitectura y creo que Mayfair probablemente sea el lugar en el que más se nota esto vamos a ir a Piccadilly donde va a ser la última parte de nuestro paseo ya hemos estado por ahí hace unas semanas el que no vio el tour dejé el enlace en la descripción de este video a los vivos anteriores fue un paseo súper lindo que empezamos donde vamos a terminar hoy y estuvimos por una calle secundaria fuimos a Green Park y vimos muchas Hidden Gems ese día pero ahora vamos a venir a Piccadilly para descubrir dónde compra la reina sus joyas ninguna reina o princesa está completa en su atuendo si no compra si no tiene puesta una joya o un broche creo que la joya que más elige la reina Isabel II son los broches bueno y ellos son los proveedores oficiales de joyas de la Casa Real Bentley and Skinner tienen joyas desde la época victoriana también le hacían joyas a la reina Victoria y una de las cosas más curiosas o interesantes que tienen acá además de que por ejemplo son proveedores de algunas de las tierras que usaron las protagonistas de la película de Downton Abbey es que son los que diseñaron esto esto es una calavera que diseñó el artista Damien Hirst hace algunos años y es probablemente una de las obras de arte contemporáneo más caras de la historia la obra costó 50 millones de libras en esa época que eran 100 millones de dólares se vendió por eso a un grupo de inversores y para darse una idea de lo rico que es este artista probablemente uno de los más ricos de este momento vamos a dejar que pase la volviendo al arte bueno Damien Hirst es tan rico que en esta exposición sola vendió 350 millones de libras él se quedó con el 70% y la galería con el 30% y para darse una idea de lo rico que es él no se acordaba si el costo de esta calavera había sido de 15 o de 20 millones de libras es lo mismo ¿no? ¿qué diferencia hay? 5 millones de libras pero vamos a terminar el paseo en lo que es probablemente el lugar en el que más disfruto comprar comida de la ciudad es la tienda por departamentos más antigua de Londres al que ame el diseño de vidrieras el diseño de objetos y el color le recomiendo que vaya a Puchero en Londres en Instagram con quien colaboro para mostrar este tipo de cosas mostramos cómo están hechas las vidrieras de las mejores tiendas de la ciudad y los mejores espacios creativos de Londres Fornum nació en 1707 gracias a que dos hombres se asociaron y decidieron empezar una tienda de comidas la tienda es una de las más espectaculares históricas y tradicionales de Londres y eso que escuchan ahí es un famosísimo reloj que cada hora se abre y nos presenta a Mr. Fornum y Mr. Mason que vienen a asegurarse que los estándares de la tienda sean cumplidos Fornum inventó el Scotch Egg por ejemplo muchos de ustedes me preguntan qué comer o qué es típico de acá bueno el Scotch Egg que es un huevo apanado es algo bastante simple fue inventado por Fornum en el siglo XVIII ellos estaban acá básicamente en un muy buen punto estratégico para los hombres de negocios que iban y venían de la ciudad a los suburbios por ejemplo del este al oeste entonces al estar en esta esquina empezaron a diseñar comidas para llevar de buena calidad y eran tan tan populares como también lo son por ejemplo las canastas de picnics la comida para llevar en una canasta que ahí se usa en un picnic pero antes se usaba para llevar que las carrozas hacían una fila larga que casi llegaba hasta Piccadilly Circus que es el final de esta calle la tienda la tienda tiene para mí algunas de las librerías más encantadoras y mejor hechas de Londres y también tienen una tradición muy fuerte con el diseño de velas porque uno de los socios era en realidad el mayordomo de la reina Ana si alguno vio la película The Favorite o la favorita va a saber de lo que hablo la reina Ana por supuesto como era una reina no usaba nada dos veces y su mayordomo tenía que recolectar las velas al final de la noche lo que hacía era venderlas como será real le fue tan bien en el negocio que juntó bastante dinero pudo ahorrar bastante dinero y con ese dinero se asoció al hombre que le alquilaba una habitación y formó Fortnum Amazer bueno vamos a terminar el paseo acá en donde empezamos el paseo de Piccadilly ya les hablé de Hatch Arts que es la librería más antigua de Londres así que si quieren saber más sobre Hatch Arts y saber qué hay atrás de Hatch Arts en una calle secundaria divina repleta de también algunas tiendas muy muy antiguas les recomiendo que vayan al link que dejé en la descripción del video con los vivos anteriores para que puedan descubrir muchos más secretos de Londres no se olviden de suscribirse al canal si les gustó el paseo haciendo clic en el botón rojo que está abajo del video que dice suscribir es súper fácil y si les interesa el contenido no se olviden de activar notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nos vemos la semana que viene los espero para recorrer Hamsdale y si les interesa y si les interesa